Primer penal para Holanda Vamos Dibu, va Bandai, corta distancia Toma carrera Bandai Va Bandai, vamos Dibu Bandai, primer penal Bandai, atajó Martínez Atajó Dibu Martínez, carajo Atajó el primero Atajó Dibu Vamos todavía Messi para el primero de Argentina Increíble como lo vio Se tiró a la derecha Pero convencido Arengando a toda la gente Valeo Va Messi, primer penal para Argentina En el partido Fíjate, Deion, Deion, Deion le señaló Fíjate a Deion Le marca, le marca, fíjate Yo creo que lo único que le falta al árbitro Adelantamiento, ¿no? Sí, si cobra eso No, 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 el árbitro ya cobró Pero bueno, si lo llaman y le dicen En el bar se puede ver tal cosa Por suerte acá No lo venden mejor Va Messi Ahí va Leo Vamos Leo Messi Va Messi Ahí va Leo No lo mira de arquero Va Leo ¡Gol! 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 Argentino 1 a 0 en penales Te digo Rematar un penal Como este de Messi En una final En una copa del mundo Es increíble Acarició la pelota Y se le puso un costado Increíble Propio de la jerarquía de Messi Que ya había pateado uno Y otra vez lo vuelve a engañar Para el arquero Este, este, este Este Vamos con este Vamos 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 con este Va Bergui Vamos Dibu Señores Ahí va Bergui Va el zurdo Bergui Atajó Martínez Atajó el Dibu Martínez ¡Messi! ¡Mirá lo Messi! Atajó el Dibu Martínez Señores Vamos Vamos carajo Vamos Atajó el Dibu Martínez Extraordinario Una tajada extraordinaria Del arquero argentino La confianza que se tiene Voló antes Salió antes Por eso llegó antes Va el segundo Increíble lo que contagia Con la gente Dibu Martínez Paredes Vamos Leandro Va Paredes Señores Notables Dibu Martínez Tapó los dos penales Va Paredes Va Paredes Segundo penal Para la Argentina Va Paredes Ahí va Leandro El arquero se mete Dentro del arco Va Paredes Ahí va Leandro Paredes 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 ¡Ah! Gol Argentino Dos a cero En penales Va el tercero Para la banda Esto es Elegir el destino De la pelota Elegir precisamente El lugar Y pegarle a ese lugar Eso es lo que hizo Paredes ¿Qué va? Adelante Sí Había que pegarle fuerte Así como le pegó Paredes Kupneir Vamos todavía Vamos Dibu Atención Vamos Dibu Martínez Atajó los dos Un monstruo el arquero Va Kupneir Mirá cómo está Dibu Mirá cómo está Dibu Le salta la línea Va Kupneir Ahí va Kupneir Gol de Holanda Se le quedó clavado Se le grita en la cara El primer Gol de Holanda Se quedó parado Cuando quiso movilizar Se le agataron Mirá Un saludo Otamendi 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 señores Otamendi Tercer penal para la Argentina Dos a uno en penales Ahí va Otamendi Ah Montiel 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 Va Montiel Montiel Ahí va Montiel Toma carrera Baja Chete Montiel Gol Argentino Y ataja Dibu Vamos a la semifinal Vamos El penal El penal para Holanda Cuarto penal para Holanda Te voy a dar un dato Huevo es No hubo Tenar esa escuela No hubo desviado Señores Se ataja Se ataja Besa el arco Dibu Martínez besó el palo Besó el otro palo Saluda al árbitro Le tocó la cabeza al árbitro Se ataja Dibu Vamos a la semifinal Se ataja Dibu Semifinal Vamos Atención Se ataja Dibu Semifinal Mira el disparo Gol de Holanda Gol de Holanda Si mete Enzo ¿Quién va? Enzo Si mete Enzo Argentina Semifinal Digo bien Sí Lo saca Lo saca Di María El número 22 Que le hablaba Enzo Fernández Bueno señores Va Enzo Fernández Si mete Enzo Fernández Las semifinales Para Argentina Va Enzo Fernández Atención Va Enzo Fernández Toma carrera Enzo Va Enzo Fernández Atención Si mete Enzo Fernández De Argentina Juega la semi Va Enzo Fernández No lo mira nunca Arquero Ahí va Fernández Va Enzo 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 Fernández Se corre un poquitito Enzo a la izquierda Enzo a la izquierda Enzo Afuera Fuera No importa Puede atacar Digo Erró Enzo Se ataja Digo Atención Atención Alanda Lautaro 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 para el último Lautaro para el quinto Señores Si mete Lautaro Se acaba Bueno El último Para Lautaro Le queda el penal Más importante Señoras y señores Ahí va Lautaro Martínez Va Lautaro Sacan cuentas Los jugadores argentinos Afuera Va Lautaro Martínez Atención señores Y Lautaro Vete Va Lautaro Para el penal Lautaro Para el penal De la Argentina Toma carrera Lautaro Como de la pelota Le habla el arquero Rezan los jugadores argentinos Va Lautaro Va Martínez Toma carrera Lautaro Ahí va Lautaro Si entra Jugamos la semi Lautaro Gol 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 Argentino 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 Lautaro Martínez Lautaro Argentina juega La semifinal de la Copa del Mundo Tenía que ser No podíamos sufrir tanto No hacía falta No merecíamos sufrir de esta manera Era una injusticia Cuenta el partido Estaba ganado en los 90 Lautaro Martínez Señores de penal En una noche Épica Que digo Señores Argentina Semifinalista De la Copa del Mundo Lautaro Martínez Vamos Argentina Vamos selección Qué manera de sufrir Amigo Argentina La semifinal del Mundial Lo La semifinal del Mundial